Cuando ya no esté en tu realidad Cuando me haya ido y no me veas nunca más Búscame en las cosas que amé En el suelo que pisé Búscame en el mar Donde tanto te soñé Mira las estrellas Cuéntame entre ellas Allí estaré mirando tu destino Estaré alumbrando tu camino Hoy que estoy contigo te lo digo No hay amor más grande que este mío No es lo mismo hablar de amor Que sentir tu abrazo en las noches Solo mío No es lo mismo ver la luna Que sentarse en ella solo con tu arrullo Yo estaré tranquilo donde sea Solo si aquí y ahora me demuestras que soy tuyo Búscame en las piedras del camino Si te falta el aire Si te abunda el vino Búscame en la oscuridad En el río que avanza en la oscuridad En el río que avanza en su rodar No es lo mismo ver la luna Que sentarse en ella solo con tu arrullo Yo estaré tranquilo donde sea Solo si aquí y ahora me demuestras que soy tuyo Cuando la luna se te caiga encima Y se dibuje la vida sin prismas Búscame en la arena En la noche serena Si el arco iris se ve blanco y melón Y el mar sereno se torna violento Yo estaré contigo Yo estaré contigo Cuando la luna se te caiga encima Y se dibuje la vida sin prismas Búscame en la arena En la noche serena Si el arco iris se ve blanco y melón Y el mar sereno se torna violento Yo estaré contigo Yo estaré contigo Búscame en la arena En la noche serena Yo estaré contigo Búscame en la arena Yo estaré contigo Yo estaré contigo Yo estaré contigo Gracias.